Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan Pablo de Trend Micro, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre el ransomware. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos vean. Lo que vamos a hablar un poco el día de hoy es de los recientes ataques que han ocurrido, que han sido titulares en varios medios de prensa, en varios portales, incluso han sido gran parte de preocupación de las empresas, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de las altas áreas de infección. Juan Pablo, ¿por qué hay tantos ataques recientemente? O sea, y además tan masivos. Bueno, una de las cosas que ha sucedido es algo que nosotros ya no veníamos preparando como parte de Trend Micro y sabíamos que algo por el estilo podía suceder. Lo hay que entender es un poco cuál es la línea de tiempo de lo que ha ocurrido para poder entender lo que está sucediendo y además lo que va a suceder en futuras fechas. Una de las partes importantes que tiene que ver con estos dos primeros ataques, que es WannaCry y Petia, que fueron los que más causaron revuelo últimamente, tiene que ver con algo que comenzó allá por el 14 de marzo. El 14 de marzo, Microsoft publica el parche para una vulnerabilidad crítica. Ese parche, muchos parches para vulnerabilidad crítica, nos dicen que hay un problema en el fallo, el código del sistema operativo que puede ser utilizado por un atacante para ejecutar cualquier código en cualquier máquina sin tener password, sin tener permiso de administrador, sin tener absolutamente nada. Y ese tipo de vulnerabilidades son las primeras que nosotros debemos poner los parches. Durante mucho tiempo, y he hablado durante charlas y en otras ocasiones contigo también, tiene que ver con entender la dificultad que tienen las empresas para poner los parches de seguridad, para realizar las actualizaciones de seguridad, es lo que nosotros tenemos que entender, sobre todo en el tema de los servidores. Cuando los servidores son de producción, cuando los servidores son críticos, es muy difícil que las empresas puedan poner estas actualizaciones de seguridad. Nosotros ya lo sabemos, cuando sale este tipo de actualizaciones, las empresas demoran, hoy en día, en alrededor de entre tres meses y seis meses en poner las actualizaciones. Y eso es cuando no hay un panorama de amenaza como el que tenemos hoy. Incluso hoy en día nosotros seguimos viendo que la mayor parte de las empresas todavía no han puesto el parche contra esta vulnerabilidad. Por lo cual, queda abierta la vulnerabilidad a cualquier tipo de ataque. No es que la vulnerabilidad solamente iba a mitigar los ataques que tienen que ver con Guanacay o con Petia. La vulnerabilidad podía ser utilizada para cualquier cosa. Incluso, volviendo a la línea atrás en el tiempo, otra vez, el 14 de abril de este año, un grupo que normalmente hace leaks en internet y dumps de información, publicó, después del 14 de marzo que estaba el parche, el 14 de abril, publicó la forma de explotar esa vulnerabilidad. Cuando nosotros vimos esa combinación de un parche crítico más un exploit hoy en día, lo que sucedió fue que dijimos, esto es cuestión de tiempo para que alguien lo aproveche y empiece a hacer todo esto. Y bueno, definitivamente se dio, se dio la tormenta perfecta. Eso pasó el 12 de mayo. Pero resulta que, incluso habiendo este warning tremendo, nos pasó casi un mes y tuvimos nuevamente otro ataque que explota esta vulnerabilidad. Por lo cual, tenemos que estar alertas y estar preparados para esto. Y hay que entender algo muy importante. Ninguna de estas dos amenazas, algo que es común en el ransomware, pero en ninguno de estos dos casos, las amenazas llegaron por correo electrónico. Hay que tener alerta que no es solo el correo electrónico, sino otro tipo de vectores lo que tenemos que poder cubrir hoy en día. Y si no puedo poner el parche, no puedo poner la actualización, tengo que buscar un control compensatorio, algo que me evite que esa vulnerabilidad sea explotada en sistemas que son altamente críticos. Juan Pablo, se habla de muchos exploits que fueron liberados o puestos, por así decirlo, en el ciberespacio al alcance de mucha gente. ¿Qué más debemos hacer para sentirnos seguros a nivel empresarial? Lo primero que hay que hacer es siempre estar muy informados. O sea, saber exactamente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los nuevos métodos de ataque. Si yo te dijera mi idea de cómo sería que podemos estar protegidos hoy en día, bueno, tiene que ver hoy con poder poner el parche de seguridad. Pero te soy sincero, esa recomendación no va a pasar. No va a suceder. Podemos rasgarnos las vestiduras a los profesionales de seguridad y decir, esto tiene que ser así, tienen que poner los parches de seguridad. No va a pasar porque no es una cuestión de querer. Es una cuestión de que muchas veces no se puede. Y el impacto al negocio de aplicar una actualización de seguridad a un parche es mucho más crítico a veces que el de la propia amenaza. Entonces alguien decide, bueno, dejemos los servidores así o como sea. Entonces, lo que tenemos que entender es que debemos de protegernos frente a estas amenazas y a las vulnerabilidades que ya se publicaron de alguna u otra forma. Entonces establecer una estrategia frente al ransomware no es tener un antivirus, no es poner los parches de seguridad. Es primero tomar conciencia de que el ransomware es algo que existe. Y no es simplemente un malware. El ransomware es un esquema criminal. Y este tipo de esquema criminal requiere una nueva estrategia de seguridad que debe ser abordada por la importancia que requiere el interés. Entonces, muy pocas empresas tienen una estrategia anti-ransomware. A lo sumo dirán, ah, no compro esta caja que me dijo que tengo esto anti-ransomware o tal otra cosa. El punto es, hay que sentarse, hay que definir una estrategia anti-ransomware, hay que fortalecer cada una de las capas nuevas de seguridad frente al ransomware o frente a este tipo de amenazas. Porque también después podemos ver y entrar en discusión si estas amenazas son ransomware o no. Las dos amenazas se presentaron al usuario final como un ransomware. ¿Bien? A medida de lo que cobraron o no cobraron con respecto al ransomware es muy poco. Entonces, realmente nosotros como investigadores sabemos que el objetivo principal no era el ransomware. Pero lo que tenemos que tener claro de estas dos amenazas es que demostraron la debilidad que tienen las distintas capas de seguridad y que necesitan ser reforzadas. Pero no hay que dejar de lado, esto no es que el ransomware se puede pasar. En la mitad, entre Buenos Aires y Petia, pasó un ataque muy significativo que fue dirigido a una sola empresa. Ese solo ataque recaudó más de un millón de dólares frente a una sola empresa secuestrando servidores lindos y haciéndolos víctimas de un ransomware. Y eso pasó entre una y otra. Entonces, no es decir, esto se acabó o no fue un ransomware o no. Esto sigue conviviendo y lo importante es hablar sobre los gaps de seguridad que tenemos. Hacer un análisis de cuáles son las vulnerabilidades que tengo en mis servidores. Hacer un análisis de los gaps de seguridad que tengo en mi red. A si los vea o no los pueda ver a nivel de un agente. Y todo eso nos va a llevar al menos a determinar cuál es el estado actual que tiene mi empresa o que tengo yo para poder ser atacado por un ransomware o este nuevo tipo de amenazas. Juan Pablo, en un panorama como el latinoamericano, donde hay muchas empresas pequeñas porque las grandes generalmente y las medianas tienen redundancia, tienen varias redes, tienen inclusive una visión clara entre los accesos de información de cada puesto. Pero, ¿qué deben hacer las pequeñas? ¿Cuál es el mensaje que se les debe dar? Bueno, el gran tema hoy en día es que esto no distingue entre grandes y pequeñas empresas. Y a veces las pequeñas empresas invierten menos en seguridad pensando en que son menos importantes viéndose ellas mismas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las pequeñas empresas, muchas veces las pymes, forman parte de un ecosistema. Y muchas veces están interconectadas con grandes empresas. Y hoy en día, en el nivel de interconexión que tenemos, una amenaza de este estilo puede entrar con una pequeña empresa que está infectada. Entonces, los responsables de que las pequeñas empresas tengan el mismo nivel de seguridad que las grandes empresas son las personas que piden el servicio de esas pequeñas empresas. Por eso es un tema que hay que entenderlo. Y a nivel de la pequeña empresa hay que entender que pueden quedar fuera del negocio muy fácilmente con este tipo de amenazas. Porque hoy en día pueden perder mucha de su información y no la van a recuperar. Porque este tipo de ransomware muchas veces no hace posible la recuperación de esa información. Juan Pablo, ¿existe alguna estructura que sea común a todos estos ataques o no? Básicamente, lo que tenemos que entender es que los vectores de entrada principalmente son dos. ¿Bien? Entonces, vamos a partir de esa base. Una es correo electrónico, muchas veces con adjuntos. ¿A qué me refiero con adjuntos? Con PDFs, con documentos .doc, .xls, de plataformas de paquetería muy utilizada por los clientes. Ese es un punto, entrando por ese tipo de documentos y por correo electrónico. Por lo cual, la mayor parte del ransomware debería de ser detenido por el correo electrónico. Eso significa que tengo que reforzar las capas de seguridad. Porque si uno se pone a pensar, todos los correos electrónicos hoy en día pasan por una capa antivirus, antiespam. Por lo cual, lo primero que tengo que pensar es, ¿tengo una capa antirransomware en mi correo electrónico? Ya sea que esté aquí, o sea, que esté local dentro de mi empresa, que esté en la nube o que esté en Office 365. Y el punto es decir, necesito una capa antirransomware, porque está pasando. El segundo vector de entrada tiene que ver con las vulnerabilidades. Que uno podría decir, esto lo soluciona muy fácil. Mantener los parches a día y que los usuarios no hagan clic en documentos que no vienen de esa parte. Pero eso es una utopía. Si nosotros pensamos que eso va a suceder, no va a suceder. No va a suceder porque hoy en día es algo que es muy complejo de que pase. Por la propia naturaleza que tienen los sistemas y la propia forma de operar. ¿Son buenas prácticas? Correcto. ¿Deberíamos de hacerlo? Sí. ¿Son las principales recomendaciones? Sí. Pero como profesionales de seguridad y como tomadores de decisión, si estamos en una empresa, tenemos que entender que ese es el último recurso que deseamos que pase. Debemos de complementar la estrategia antirransomware de las empresas, independientemente del tamaño. Ok. Juan Pablo, muchos de los usuarios de Mac decían no estar preocupados porque no les ha tocado. Pero, ¿existe la posibilidad? ¿Qué se sabe al respecto? No, no, no. Existe y es real. Pero incluso te hablé de este tema de Linux. Incluso es más remoto que lo demás. O sea, hoy en día estamos viendo que los ataques no dependen de la plataforma. El ataque depende de que el grupo criminal que hace el ransomware, las personas detrás del ransomware, vean que hay un objetivo que es capaz de pagar una cierta cantidad de dinero. La plataforma es independiente. Hoy tenemos que pensarlo de esa forma. Entonces, como te digo, si era más remoto en Linux, en Mac, en Linux todavía más, y en servidores. Pero el caso este de Nayana, que es una de las empresas, la empresa que fue atacada por esto, que es una empresa de web hosting. O sea, les cuestionaron sus servidores, los servidores de respaldo, el primer pago del rescate era de 1.600.000 dólares y terminaban negociando para pagar 1.000.000 dólares. Eso fue en un solo ataque. Entonces tenemos que entender que hoy en día los cibercriminales no están yendo a un ransomware genérico, que eso fue una etapa que ya les dio sus ciertos réditos, sino que están yendo detrás de los servidores. Servidores de base de datos, donde las empresas van a pagar mucho más. O sea que la cantidad de ataques que tienen que ser, o la cantidad de víctimas que tienen que tener, les va a dar un rédito mucho más. Sí, de hecho dicen que WannaCry no recogió tanto dinero como este ataque. No, no, por eso mismo. El caso de WannaCry, en día tenemos que entender que son casos de ransomware, entre comillas, ¿no? Como yo digo. Porque se presentaban como un ransomware. O sea, lo que parecía que había que poner un rescate o lo que sea, era un ransomware. Cuando uno los analiza en detalle y a lo largo del tiempo, uno se da cuenta que son amenazas que no fueron diseñadas para ser un ransomware. Muchas veces fueron diseñadas para ser un ransomware. A ver, lo voy a poner de esta manera. Imagínense que se secuestran, lamentablemente, el caso es feo en la analogía, pero cuando se secuestra una persona y el atacante ya sabe que la persona no tiene la posibilidad de ser liberada porque ya está muerta. ¿Bien? Lo mismo pasa con estos. Pero igual siguen con la metodología, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde ese caso. No todos los secuestros terminan bien, no todos los secuestros se devuelven las víctimas cuando se pagan. Y eso es lo que tenemos que entender, que el ransomware es muy similar, ¿no? Las motivaciones detrás de Petia y WannaCry son todavía una intriga. Tal vez nunca lo sepamos. Hoy en día en ciberseguridad hay dos cosas que son muy difíciles de averiguar. La motivación y quién está detrás del ataque. En los casos que se sabe realmente, que se han documentado, muchas veces es porque el atacante comete un error, porque el atacante es humano y de la misma manera que cometen errores los usuarios al hacer click o algunos al hacer omisiones, al aplicar los parches, estamos expuestos y los atacantes también se encuentran expuestos y eso nos permite descubrirlos. Juan Pablo, entonces, resumiendo, un antivirus no es suficiente, se necesitan unas políticas claras, ¿no? Más que política, es una estrategia. Yo diría, ese es el tema. Si nosotros seguimos trabajando y pensando que el ransomware es un malware, porque realmente es un archivo que se escribe y debería pasar, no vamos a poder hacer frente a esto. Necesitan una estrategia, una estrategia que contemple todas las capas de protección, como te comentaba anteriormente, y que además no venga solo desde el área tecnológica, sino que sea visto como algo que va a impactar al negocio. Ok. ¿Qué tan importante es la educación de los empleados? La educación es importantísima. Los empleados tienen que estar educados al 100%. Pero hay cosas que la educación va a suplir y hay cosas que no va a poder pasar. Los seres humanos somos susceptibles a ingeniería social. Y la ingeniería social no es un tema que solo afecte a la ciberseguridad. Gracias a la ingeniería social funcionan las técnicas de marketing. Y por eso el ser humano tiene una forma de operar en su cabeza y va a pasar. Si la persona está frente a su computadora y está esperando un documento PDF para cerrar el trimestre, una orden de compra, una facturación, lo primero que va a hacer si son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es abrirla. No va a pensar si viene de dónde o dónde verla. Y eso es lo que explotan los cibercriminares. O sea, hacen una mezcla de todo esto. Son expertos en esto. Por lo cual, lo que intentan hacer ellos siempre es evadir las capas de seguridad. La educación es una capa. Lo que tenemos que hacer es que no es la única. La educación del usuario es la última capa de seguridad que nosotros tenemos que poner frente al usuario. Pero cuando esa capa falla, tengo que tener otras. Y ese es el gran punto. Si la educación sea lo único que tengo que hacer, no. Tengo que poner la educación frente al otro. Y además, como profesionales de seguridad o como administradores de riesgo, tengo que pensar que la capa de educación de usuario va a fallar. Definitivamente. O sea, lo hacemos para que no falle, por supuesto. La educación pasa, pero no puedo hacer la capa donde tengo que confiar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, por favor. Gracias a ti y cualquier cosa a las órdenes. Listo.